¿Qué es la Arqueología de Buenos Aires? La Arqueología Urbana en Buenos Aires empezó ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, explica qué es primero. Bueno, la primera pregunta es qué hay debajo del piso, cosa que nadie se hace. Uno supone que debajo de la calle o debajo del piso pasan los caños o las cloacas. En realidad está el pasado de Buenos Aires, igual que en cualquier lugar del mundo. Claro, lo que pasa es que estás en una ciudad nueva si comparamos con Europa, que hacen excavaciones y constantemente encuentran de todo, ¿no? Claro, pero acá también. Primero tenemos 400 años, lo cual ya es suficiente. Y además depende de las preguntas que te hagas. Es decir, ¿qué es lo que te interesa averiguar? Si uno está preocupado por cosas que sucedieron hace 10.000 años, obviamente debajo del piso de Buenos Aires no está. Si lo que nos interesa es llenar los huecos que nos deja la historia, esa historia que vos y yo estudiamos en el colegio, esa historia horrible, oficial, llena de soldaditos, y en la cual no estaba la gente. Esa historia sin vida cotidiana, esa historia donde todos estaban en pose, la historia de la gente que comía, dormía, trabajaba, que sufría, gozaba, toda esa historia normal, habitual, cotidiana, esa historia de nuestros abuelitos, esa historia de la inmigración, del trabajo, la historia de las huelgas, de las luchas, de la conquista, de todo lo que se fue conquistando, esa historia no está. No están los manuales escolares, no están los museos, no está. Y bueno, había que, de alguna manera, que irlas llenando, ¿no? No casualmente esto viene junto con la democracia, la recuperación de la democracia en la Argentina. Claro, ahí se inicia. Creo que no es casual eso, como no es casual que hoy el mismo gobierno de la ciudad esté impulsando estos trabajos, en vez de, como en otras épocas, oponerse. Oponerse, ¿no es cierto? Incluso, vos en este momento estás trabajando en una dirección en la ciudad, yo la anoté por algún lado y ahora no la encuentro. Sí, 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 trabajo. El Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, cuyo trabajo es la recuperación de la memoria de Buenos Aires como ciudad, no Buenos Aires como capital de la nación. Seguro. La historia de la vida de la gente en Buenos Aires. Claro, la vida de la ciudad. Sí. Y el libro intenta explicar, a través, no de los documentos escritos exclusivamente, sino a través de los objetos descartados a lo largo de 400 años, cómo Buenos Aires llega a ser lo que es y por qué llega a ser lo que es. ¿Por qué de una ciudad inviable como era Buenos Aires? Una ciudad que en el siglo XVII estaba destinada a fracasar, no tenía posibilidades de sobrevivir, se transforma en una ciudad como lo que es hoy en día. Vos dedicás una gran parte del libro a este tema, la primera fundación de Buenos Aires, la segunda. Es que, primero es uno de los temas que más me preocupaba. Se no, se ve. Segundo creo que es uno de los temas que preocupa, hay gente que se preocupa, es decir, yo siento que la última generación se empezó a hacer preguntas sobre la ciudad, en la medida que Buenos Aires deja de ser solo una capital y se transforma en una ciudad. Una ciudad con vecinos, con barrios, donde los símbolos ya no son la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados y Senadores y el Congreso, sino, bueno, los sitios tradicionales, el bar de la esquina, la farmacia, la plaza, la calle, donde nos empezamos a preocupar por un patrimonio cultural, un patrimonio histórico que ha sido destruido pero en forma amansalva, en forma sistemática. Creo que uno empieza a preguntar, a hacerse otro tipo de preguntas y desde lo que descubrimos es que debajo del piso están las respuestas. Es fantástico lo que hay. Todavía, todavía hay cosas por descubrir. Si seguís excavando todavía hay cosas. Sí, creo que somos la última generación que lo podemos hacer. De ahí la urgencia de este tipo de investigaciones, el proceso de renovación de la ciudad. Cada edificio que se demuele y se construye uno nuevo, no solo destruye un edificio que a lo mejor puede ser histórico, significativo o de valor, sino destruye del piso para abajo. Por lo tanto, destruye la posibilidad de investigar ese pasado. Y este ritmo es tan enloquecedor que yo creo que en 15 o 20 años se acabó la arqueología en Buenos Aires. Ahora te pregunto, Daniel, vos viajás y ves en Europa cómo se conserva, cómo se protege, o sea, no se demuele. ¿Acá hay algún tipo de norma que impida? Mirá, hay muy poca normativa. Se está trabajando muchísimo para tener una legislación proteccionista. Pero no es solo eso. Yo creo que las leyes son necesarias, son imprescindibles, pero hay otro tipo de cosas que llamaríamos la educación. Si vos hoy a la tarde vivís en un barrio y querés modificar, y vivieras en Inglaterra o en Francia o en Alemania, no sé, en la Unión Soviética, en Polonia o en Estados Unidos, y querés modificar la fachada de tu casa, una fachada tradicional y vos la querés cambiar, probablemente tus mismos vecinos te hagan un escándalo. El almacenero no te va a vender, el carnicero no te va a vender. Pero además hay reglamentaciones. Además hay reglamentaciones, hay una clara conciencia colectiva. Las dos cosas. Hoy en día mi vecino puede salir y cortar un árbol, y sacar el árbol de la cuadra, modificar la fachada de su casa. A nadie le importa. A nadie le importa, es verdad. Esos edificios maravillosos antiguos que se hace un negocio abajo y se pone la parte de abajo moderna. Chocan terriblemente. No lo ve en otros lugares, eso es cierto. Bueno, entonces no es solo una legislación que obligue a una preservación total, porque eso es imposible, no se puede congelar una ciudad. Por supuesto. Pero algo lógico, algo racional, pero es muy difícil. Yo creo que todavía nos falta, nos falta mucha educación, nos falta que esto nos lo enseñen en el colegio desde que somos chiquitos, nos falta que nos lo enseñen en las facultades donde se forman los arquitectos y los ingenieros. No se enseña. Donde los funcionarios políticos a cargo de este tipo de cosas muchas veces no tienen claramente conciencia de lo que es la preservación. Creo que nos falta mucho trabajo y es lógico, tuvimos medio siglo de oscurantismo y eso hay que salvarlo. Y se nota, y se nota. Vos decís en tu libro que fueron necesarios muchos años para poder lograr, primero confirmar que era posible hacer arqueología en Buenos Aires, cosa que no había sido demostrada como cierta. O sea, había resistencia a que esto sucediera. Había resistencias, hubo oposiciones, sigue habiéndolas. Sigue habiéndolas. Hay una falta muy clara de subsidios, dinero, porque esto, como todo, cuesta. Alguien de algún lado de alguna manera de bajarlo. Claro. Y además había que demostrar que era factible. La primera pregunta que vos me hacías, bueno, no sabíamos que esto estaba abajo. Ojo, había que empezar y ver si era posible. Lo que descubrimos es que es maravilloso lo que está debajo del suelo. Hemos ya encontrado cientos de miles de piezas desde el siglo XVI hasta hoy y contextos, conjuntos de objetos que nos hablan de la vida en estos 400 años. Ahora, ustedes empezaron trabajando por la zona de la Manzana de las Luces, Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Mirá, exactamente empezamos con el Cacerón de Rosos en Palermo. Sí, en Palermo. En Palermo, ese fue el primer proyecto. Sí. Y ahora, haciendo este libro que de alguna manera sintetiza todos esos años de trabajo, yo me preguntaba, ¿por qué empecé con el Cacerón de Rosas? ¿Por qué no con cualquier otro? Porque, viste, son las preguntas que uno hace cuando se va poniendo viejo. Claro. ¿Por qué hice eso? Porque se me dio por ahí, claro. Claro, porque había muchos otros lugares. Lo que después se hizo, que fue centrarnos en el centro, San Telmo, Plaza de Mayo, etc. ¿Por qué no empezamos por ahí, que es lo más antiguo? ¿Por qué empezamos? Por Palermo y el Cacerón de Rosas. Y yo creo que era parte, era año 85, era parte de esa búsqueda de una identidad, era ese proceso que se iniciaba en la Argentina, ¿no es cierto? De hacernos preguntas sobre temas muy trillados, como podía ser Rosas, que se escribió hasta el cansancio, a favor y en contra, pero empezar a verlo de otra manera. Tratar de llegar desde otro lado y a ver qué pasaba. Con lo cual logramos la ofensa de rosistas y de antirrosistas, por supuesto. Porque no nos preocupaba él, nos preocupaba en qué vajilla comía. Y aparecían cosas. Y aparecían, y estaba. Y eso nos hablaba. Nos hablaba de una persona que en el mismo momento que está haciendo una ley que controla la entrada al país de objetos importados para fomentar la industria nacional, lo cual es, era loable, comían vajillas francesas, ¿no es cierto? O sus pisos están hechos con baldosas francesas. Pero en una arquitectura que remedaba la arquitectura tradicional pampeana. Entonces descubrí todas estas facetas contradictorias, es encontrar al ser humano, encontrar a la persona que está ahí atrás. Los objetos hablan, ¿no es cierto? Hay que escuchar porque hablan, de verdad. Bueno, pero había que buscarlos. Había que buscarlos. Después siguieron por la zona de Plaza de Mayo. Claro, después sí, Santa Elmo, Plaza de Mayo, porque además es la zona, no solo la más antigua, sino la que está en mayor peligro. Es la que se está destruyendo a una velocidad inusitada. Hay veces que vemos un lugar y decimos acá hay que volver la semana que viene, y la semana que viene ya no está más. ¿Por la construcción de Catalinas, Puerto Madero, toda esa parte? Todo, en San Telmo mismo, en San Telmo uno ve que todavía están los edificios. Hay bastante conservado, pero no te olvides que es propiedad privada. Y no es fácil trabajar en propiedad privada. Es decir, ¿cómo hago yo para entrar a la casa de un señor o de una señora y decirle, mira, le tengo que hacer un pozo dentro de la sala? Me dice, no. ¿Cómo se hace en otros lugares? En otros lados probablemente la gente llame y pida, por favor háganmelo, porque le interesa, porque le preocupa, porque a lo mejor tiene una exención impositiva muy fuerte, porque hay créditos del Estado para que uno preserve la casa, y como parte de la preservación primero hay que hacer arqueología. Es decir, está montado el escenario para que la cosa funcione con normalidad. Ahora, acá estamos inventando algo que en otros lugares del mundo se inventó hace un siglo. Y hay que pagar el precio de llegar tarde. Hablando de pagar el precio, ¿el presupuesto para todo esto es del Estado, es privado? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos? Porque no debe ser barato, ¿no es cierto? Mira, se hacen malabarismos. No es caro. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es caro y qué es barato? Pero el problema fundamental es que nunca alcanzas. Siempre tenés menos de lo que hace falta. Ahora, ¿acá hay un presupuesto del gobierno de la ciudad para esto, o no? Sí, pero realmente apenas si nos permite empezar a empezar. La Universidad de Buenos Aires, el Centro Arqueología Urbana, está en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace muchos años, la UBA. Hemos tenido subsidios del exterior. Durante muchos años funcionamos con dinero, fundamentalmente, de Fundación de Estados Unidos. Lo seguimos haciendo, el CONICET, yo soy investigador del CONICET. En fin, como que se va juntando de todos lados. ¿Las empresas apoyan? No. ¿Hay condicciones? Son muy pocas las empresas privadas. Es como... En general, las empresas están más interesadas en la cultura del show, la cultura del espectáculo. Sin duda. Un partido de fútbol, como nos dijo una vez un poderoso de industria, yo pongo un cartel de un partido de fútbol a un millón y medio de personas. Yo le doy ese dinero a usted y por ahí lo ve 5, 10, 15 mil personas. Sí, los recitales de rojo. Y bueno, entonces, cambiar esa mentalidad es difícil. Una última pregunta de Tiago. ¿Dónde va a parar todo ese material que ustedes descubren? ¿Lo podemos ver? ¿Está en un museo? Sí, sí, totalmente. Primero, la gran masa está guardado en el Centro de Arqueología Urbana, archivado, clasificado, catalogado, y los investigadores, por lo menos, van. Tienen acceso. Normalmente tienen acceso. Hay partes que están en algunos museos, como el Museo de la Ciudad, un museo justamente de la vida cotidiana, donde hay una buena parte de estas piezas. Y después se exhiben. Hacemos constantemente exhibiciones, exposiciones en distintos lugares, tratando de mostrarlo. Pero bueno, siempre el que tiene interés se pone en contacto y... Habría que tener un museo, ¿no es cierto? Ah, ese es uno de los... Ahora que me pone. Bueno, hace muchos años que vengo, pidiendo que lo necesitamos y ya es hora. Esto es como en todas las áreas complicadas. Uno sigue, 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 y algunas cosas va logrando. Pero tenemos 200 o 300 mil piezas guardadas, que es una lástima que no podamos exhibirlas como se merece. Bueno, felicitaciones por el libro y por todo esto que me estás contando. Nos vemos. Gracias. Me voy a hablar de teatro.